Esta noche doy, le regalamos y se rucho, se rucho, se rucho y esta noche doy María Caquito se despachó, que el chaval le dio, que para con pan que le arreglará Yo soy su carpintero, ay mamá, ay mamá, yo soy su carpintero, ay mamá, ay mamá Yo soy su calpintero, ay mamá, ay mamá Yo soy su calpintero, ay mamá, ay mamá Que esta noche se ruchó, se ruchó, se ruchó Esta noche se ruchó, se ruchó, se ruchó Esta noche se ruchó, se ruchó, se ruchó Y esta noche se ruchó Se prendió la fiesta que esta noche va a beber Traigan la maicera porque voy a amanecer María Caquito se despartió, agua le dio Otra ropa te la arreglará Porque soy el de la clava, 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 clava De mi hermanita María Hernández, que Dios te bendiga, me va a rezar desde la alcaldesa, le doy mi traje, tienes corazón, tienes nobleza, soy él. Cerrucho, 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 cerrucho y esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho y esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho y esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho. Yo soy su carpintero, ay mama, ay mama, yo soy su carpintero, ay mama, ay mama, yo soy su carpintero, ay mama, ay mama, yo soy cerrucho y esta noche doy 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 cerr ¡Vamos! 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 ¡Se compongan el espelujo! ¡Se compongan el espelujo! ¡Se compongan el espelujo! ¡Tol el mundo la manito arriba! ¡Mana arriba! ¡Mana arriba! ¡Dá lo que pasó! ¡Un aplauso para ustedes! ¡Un aplauso para ustedes! ¡Van a! ¡Van a!